Saludamos a todos los televidentes y a partir de este momento le damos la bienvenida al programa institucional de la administración municipal por el San Gil que merecemos. Un espacio donde ustedes se enteran de las obras y gestiones del doctor Álvaro José Agos Martínez, alcalde de San Gil. La solución que se está estructurando garantizará para el municipio de San Gil su pleno abastecimiento de agua potable por varias décadas. La administración municipal de San Gil invita a la comunidad sanjileña en general al acto de condecoración del exministro de vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, este jueves 27 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el parque principal. Acto que se realizará como reconocimiento a sus grandes aportes para el desarrollo del municipio de San Gil. Invita a administración municipal de San Gil por el San Gil que merecemos. Álvaro Agón, alcalde. Vamos ahora con nuestros titulares de los hechos más relevantes ocurridos en la semana. El ministro de turismo y su grupo de trabajo visitó a San Gil donde entregó un informe de inversión y programó una gran rueda de negocios turísticos. La electrificadora de Santander, la gobernación de Santander y la administración municipal de San Gil entregaron electrificación rural en siete veredas sanjileñas, beneficiando a más de 75 familias. El centro agroturístico Sena San Gil, en convenio con la administración municipal, culminaron el segundo programa de apoyo a mujeres para realizar proyectos de emprendimiento organizado. Nuestra empresa de servicio de aseo, acueducto y alcantarillado, Acuazán, nos muestra su interacción con la comunidad desde sus oficinas en la dirección de comercialización. La Secretaría de Agricultura desarrolla proyectos de granjas integrales en las 32 veredas de nuestro sector rural. El Inder San Gil y el Centro de Convivencia, con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, realizaron una gran semana de vacaciones recreativas. Esto es Por el San Gil que merecemos. La solución que se está estructurando garantizará para el municipio de San Gil su pleno abastecimiento de agua potable por varias décadas. La administración municipal de San Gil invita a la comunidad sanjileña en general al acto de condecoración del exministro de vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, este jueves 27 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el Parque Principal, acto que se realizará como reconocimiento a sus grandes aportes para el desarrollo del municipio de San Gil. Invita a Administración Municipal de San Gil por el San Gil que merecemos. Álvaro Agón, alcalde. Este domingo 23 de junio, San Gil recibió la visita del ministro de Comercio, Industria y Turismo, el doctor Sergio Díaz Granados, quien visitó los sitios de interés del municipio y conoció en detalle los avances en materia de desarrollo urbanístico y empresarial que presenta La Perla del Fonsi. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor Sergio Díaz Granados, acompañado por la doctora Tatiana Orozco, viceministra de su cartera, y la presidenta de ProSport, doctora María Claudia Lacutur, visitaron a San Gil, donde entregaron un balance de las inversiones de su ministerio en San Gil y la región. Las impresiones fueron entregadas a empresarios y operadores turísticos locales reunidos en la Casa de la Cultura de San Gil, donde recibieron además la grata noticia de la programación de una próxima rueda de negocios en turismo. Pues estamos ratificando los compromisos que el presidente Juan Manuel Santos hizo en el último acuerdo de prosperidad en Bucaramanga, donde participó el alcalde de San Gil, ahí ratificamos el interés de acompañar el proyecto de inversión para la recuperación del Parque El Gallineral, una obra que va a requerir cerca de 3 mil millones de pesos para aprovechar ese atractivo turístico que es de Santander y de todos los colombianos. En adición a esto, en el mes de agosto, septiembre, vamos a tener aquí una rueda de negocios de compra colombiana, vamos a traer compradores de todo el país a la provincia de Guarantina, con eje aquí en San Gil, vamos a invitar a productores de otros municipios y vecinos a San Gil para que hagan más negocios, vendan mejor sus productos a nivel nacional y adicionalmente el equipo de desarrollo empresarial va a estar trabajando con las micro, pequeñas y medianas empresas de la región para ayudarles en su proceso de transformación, de acceso al crédito, de acceso a la innovación, de mejoramiento de productos, para que puedan aprovechar más los mercados nacionales y el mercado internacional. El ministro Díaz Granados ratificó el compromiso con la Administración Municipal de San Gil, en lo referente a las inversiones desarrolladas en el sector del turismo, con lo que se logra dar cumplimiento a las metas del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Cumplir la cita con usted alcalde para ratificar los compromisos y de paso dejar de una vez las bases para que las entidades del sector y los responsables del sector de desarrollo arreglen las agendas con ustedes para sacar esto adelante. Y de esa manera el gobierno y el presidente Santos seguir cumpliendo con sus metas de generación de empleo, sus metas de prosperidad en la región. Para eso necesitamos el concurso y el apoyo decidido de su alcaldía, para que San Gil y esta gran provincia, la Guarantina en Santander, siga su camino de desarrollo como lo hemos podido constatar en estos días de recorrido. El doctor Álvaro Josué Agón Martínez, alcalde de Los Angileños, se mostró muy conforme con la gestión realizada ante la cartera de turismo nacional y agradeció la inversión que en esta materia realizó el gobierno nacional. Quiero agradecer al gobierno nacional, al señor ministro de Comercio, señor doctor Sergio Díaz Granados, a los viceministros de Desarrollo y a la viceministra de Turismo, igualmente el presidente Iván Coldes, por la presencia hoy en San Gil Capital Turística del departamento de Santander, para hablar de tres temas fundamentales. Uno, la ratificación por parte del gobierno del inicio ya del proceso licitatorio para la recuperación del Parque Galleneral, por un valor de 2.200 millones de pesos. Segundo, la ratificación por parte del gobierno nacional, en cabeza del señor ministro de Comercio Exterior, doctor Sergio Díaz Granados, para la construcción del centro cultural en la antigua casona. Es un proyecto que está en el Plan Nacional de Desarrollo y que también tiene los recursos para los estudios, por un valor de 700 millones de pesos. Y la ratificación por parte de esa solitud que hizo la administración municipal, en cabeza del alcalde, para realizar una rueda de negocios a nivel nacional, para que San Gil sea el epicentro de estas provincias, para que vengan los empresarios de Colombia, para poder promocionar nuestros productos de la provincia, ya que San Gil hoy en día no solamente es la capital turística del departamento de Santander, sino es un polo de desarrollo empresarial. Y la muestra de esto es la inauguración de dos centros comerciales por un valor cercano de 100 mil millones de pesos, más lo que han venido haciendo nuestros empresarios del turismo, de la parte hotelera, de la parte gastronómica, restaurantes, de deportes de aventura. Por su parte, nuestra gestora social, doctora Diana María Pineda, confirmó el apoyo de la administración municipal a los programas con el que se creó un fondo de becas para apoyar la formación en turismo, dirigida para alumnos del sector rural. A su vez, la viceministra de turismo dejó la inquietud de realizar alianzas con los centros educativos de la región, donde el ministerio apoyará hasta con el 100% los costos de la educación en turismo. Entonces, lo que podríamos mirar es cómo hacemos una mayor socialización con las universidades acá y con los estudiantes para que puedan obtener recursos. Son becas totales, en el caso de pregrado, para que puedan estudiar estas carreras de turismo que hoy en día y cada vez más importantes en esta región del país. La solución que se está estructurando garantizará para el municipio de San Gil su pleno abastecimiento de agua potable por varias décadas. La Administración Municipal de San Gil invita a la comunidad sanjileña en general al acto de condecoración del exministro de Vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, este jueves 27 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el Parque Principal, acto que se realizará como reconocimiento a sus grandes aportes para el desarrollo del municipio de San Gil. Invita a Administración Municipal de San Gil por el San Gil que merecemos, Álvaro Agón, alcalde. 75 familias fueron beneficiadas con el proyecto de electrificación que lidera la Administración Municipal de San Gil con el apoyo de la Gobernación de Santander y la ESA. Este proyecto se implementó en los sectores de San Pedro, San José, Santa Bárbara, Campo Hermoso, Guarigua Alto, Guarigua Bajo, Las Joyas, Los Pozos, Tabor y Buenos Aires, quienes en pleno siglo XXI aún no gozaban de este importante recurso. Y por fin llegó la luz a 75 familias en las veredas de San Pedro, San José, Santa Bárbara, Campo Hermoso, Guarigua Alto, Guarigua Bajo, Las Joyas, Los Pozos, El Tabor y Buenos Aires. Todo esto bajo proyectos por un valor de 400 millones de pesos, apoyados por la Electrificadora de Santander, la Gobernación de Santander y la Administración Municipal de San Gil. Inauguramos las primeras viviendas de la Extracción Rural. Yo creo que es un proyecto de un costo cercano a 400 millones de pesos, que hacía cinco años se venía pedaleándolo, tramitándolo, gestionándolo. Logramos desde el año anterior ya con el mismo Ministerio de Minas, lograr que esos recursos se canalizaran para beneficio de cerca de 75 familias del sector rural. Estos proyectos contaron con la gestión y el apoyo de los concejales Marlene Vesga y Juan Antonio Silva, quienes con el apoyo y la labor del doctor Álvaro Josué Agón, lograron llevar a cabo estos proyectos que ya tenían mucho tiempo esperando a que fueran realidad. Hubo muchos que recibimos ese proyecto que hacía mucho tiempo que estábamos esperando y gracias al señor alcalde, a la señora Marlene, al presidente de la Junta y a los concejales que nos han tenido en cuenta en la realización y el desarrollo de este proyecto, muy fundamental para todas las familias que no teníamos este servicio de la luz. Mire, muy importante para la comunidad, para 14 familias de nuestra vereda, agradecerle a Marlene que hizo una gestión muy grande, al señor alcalde y al personal, a los que tenían los deseos de tener la electrificación que también colaboraron mucho. Para mí me siento orgulloso porque durante este periodo de mandato pudimos entregarle a la comunidad la electrificación que era lo más importante y lo que hacía como 20 años estaba necesitando la gente. Por eso estamos hoy acá reunidos, muy contentos y esperamos que los proyectos que tengan para nuestra vereda se sigan cumpliendo como el de hoy. La meta de nuestro alcalde es lograr llevar electrificación rural a 220 familias que aún carecen de este servicio. Nuestro alcalde, Álvaro Josué Agón Martínez, continuará realizando la gestión necesaria a nivel departamental y nacional para conseguir más de 1.200 millones de pesos que cuestan solucionar esta problemática. La meta nuestra es lograr en el periodo que nos resta unas 220 familias beneficiadas. Es un proyecto que puede costar 1.200 millones de pesos. Ya estamos haciendo el levantamiento topográfico igualmente de cada una de las viviendas para que en concurso con la Administración Municipal, la Electrificadora de Santander y el Ministerio de Minas vamos a conseguir los recursos para que cerca de esas 220 familias tengan su luz en sus viviendas que es una de las grandes debilidades que tiene el sector rural. La solución que se está estructurando garantizará para el municipio de San Gil su pleno abastecimiento de agua potable por varias décadas. La Administración Municipal de San Gil invita a la comunidad sanjileña en general al acto de condecoración del exministro de vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, este jueves 27 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el Parque Principal, acto que se realizará como reconocimiento a sus grandes aportes para el desarrollo del municipio de San Gil. Invita a Administración Municipal de San Gil por el San Gil que merecemos, Álvaro Agón, alcalde. La Administración Municipal de San Gil junto con la Secretaría de Salud Local organizó la primera feria de productos elaborados por mujeres pertenecientes al sector urbano y rural del municipio. Estas sanjileñas demostraron a través de la calidad con que realizaron sus productos la pujanza de la mujer santandereana, ya que muchas de ellas manifestaron querer liderar sus propias microempresas. La Administración Municipal de San Gil, en convenio con el Centro Agroturístico Sena San Gil, culminaron otra etapa de apoyo con el desarrollo de programas de formación en emprendimiento para mujeres del sector rural y urbano de San Gil. Capacitaciones complementarias a más o menos nueve veredas del municipio de San Gil y seis barrios del municipio. Esto pues dando cumplimiento al plan de desarrollo por el San Gil que merecemos del doctor Álvaro José Agón Martínez. Estamos beneficiando a más de 350 familias. Estas mujeres hoy en día ya pueden tener su propia empresa, ya hoy pueden tener su propio plan de negocios. Hoy terminan un proceso de más o menos cuatro meses donde se han capacitado en diversas actividades que les permitirá más adelante pues iniciar su propio negocio y con el cual pues podrán acceder a recursos propios. Felicitar a todas nuestras mujeres, hoy es la primera feria que se presenta en San Gil de ese gran convenio que tenemos con el Sena para generar desarrollo a nuestras familias del sector urbano o sector rural. 350 familias se benefician en los diferentes cursos, capacitaciones que ha hecho posible que este es el inicio de la creación de las microempresas del sector rural. Yo creo que es un apoyo que tiene que darse no solamente por parte de la administración del Sena sino de toda la comunidad para la compra de sus productos. Yo creo que es un esfuerzo inmenso que han tenido ellas para poder generar resultados tan positivos. Aquí estamos viendo por lo menos la mermelada. Aquí hay nuestras mujeres de Guarigua Alto, que es el inicio, le repito, de la generación de la microempresa en Guarigua Alto, el tema de mermelada, conservas, tienen todas las calidades y características, 100% natural, que es lo importante. Toda la fruta es de nuestra vereda, entonces todos los elementos con que se están creando estas compotas, estas mermeladas, es de nuestra tierra. Bordados, cojines, pirograbados, elaboración de pulpas de fruta y concentrados y la elaboración de productos de aseo, fueron los cursos que estas mujeres líderes realizaron en su etapa de formación. Bueno, nosotros realizamos el curso de químicos, elaboración de productos por medio de químicos. Eso fue patrocinado por la alcaldía en un convenio con el Sena, por medio de la oficina de la mujer. Lo que nosotros aprendimos en este curso fue elaborar productos para el aseo y aprendimos perfumería. Entre los productos para el aseo están, por ejemplo, los desinfectantes para el piso y los baños, el jabón líquido para manos, limpia vidrios, el talco para los pies, el aceite tipo Johnson, el jabón Bel Rosita, tipo Bel Rosita para ropa, más o menos entre otros productos, eso fue lo que elaboramos, desarrollando las fórmulas que aprendimos por medio del instructor del Sena. Este gran grupo de mujeres emprendedoras solicitan la colaboración de la administración municipal para finiquitar sus ideas de negocio. De igual manera, el doctor Álvaro Josuagón les apoya y motiva a organizarse para poder realizar proyectos consolidados. Pues el pensamiento de nosotros podría ser ese, pero es difícil porque no contamos con un capital, se necesita un capital bastante grande para poder nosotros montar una empresa. Quisiéramos por medio de la alcaldía o los entes, por ejemplo, gubernamentales, ya sea el departamento, la nación, que nos apoyara de verdad nosotros en este esfuerzo que queremos para salir adelante en nuestros proyectos para llevar un futuro mejor a nuestras familias. Viene esta parte, lo social, la generación de empresas, la microempresa, que es lo que ha venido manifestando el gobierno nacional a través de su plan de desarrollo y que se ha venido estructurando de una manera responsable por parte de nuestra administración. Yo sé que esta es la primera etapa, mis queridas y bellas mujeres, que necesitamos el apoyo por parte de la administración para que con recursos podamos seguir, porque no podemos dejarlas solitas en esta etapa tan importante, sino ojalá pues miremos Rosadelia, Iván, a ver qué recursos podemos tener nosotros, que son mínimos, me decía el doctor Amaya, nos ayuda también con una parte importante, que con el 50% dijo, para que unamos los esfuerzos para que esto quede de verdad registrado en una gran empresa. Yo creo que la Cámara de Comercio también está con toda la voluntad para la aprobación, el apoyo de lo que tienen que generar las empresas en San Gil. De otra parte, y también en convenio entre la Administración Municipal y el SENA San Gil, culminaron los cursos en tecnología y sistemas básicos dirigidos al sector rural y a un grupo de personas desplazadas. Acá estábamos mostrando los servicios que prestamos como instructor de escena en cursos complementarios de sistemas a la comunidad rural, a desplazados y a las mujeres cabeza de hogar o cabeza de familia. Nosotros abrimos con la Alcaldía una tecnología en la cual hay 26 aprendices, de los cuales la mitad son mujeres, por eso el proceso se realizó con la oficina de las mujeres de la Alcaldía. El SENA suministra los instructores, hicimos todo el proceso también de complementarias en ofimática, Word, Excel e Internet en la vereda Puente Tierra, donde más de 65 personas están asistiendo allí los fines de semana sin falta, es una comunidad muy comprometida. La solución que se está estructurando garantizará para el municipio de San Gil su pleno abastecimiento de agua potable por varias décadas. La Administración Municipal de San Gil invita a la comunidad sanjileña en general al acto de condecoración del exministro de vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, este jueves 27 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el Parque Principal, acto que se realizará como reconocimiento a sus grandes aportes para el desarrollo del municipio de San Gil. Invita a Administración Municipal de San Gil por el San Gil que merecemos, Álvaro Agún, alcalde. Y se llevaron a cabo las vacaciones recreativas que organizó la Administración Municipal a través del Centro de Convivencia, el Inder San Gil y la Policía de Infancia y Adolescencia. Estas actividades estuvieron acompañadas de profesionales en deporte y recreación que divirtieron a niños y jóvenes. Vuelve y juega La Administración Municipal, con la participación del Inder San Gil y el Centro de Convivencia de San Gil, organizaron una versión más de las vacaciones recreativas de mitad de año. De nuevo, las actividades contaron con el apoyo directo de la Policía de Infancia y Adolescencia de San Gil. Las vacaciones recreativas se programaron del 17 al 21 de junio. Esto está organizado en compañía de la Oficina del Inder San Gil y en compañía de la Policía Nacional y el Centro de Convivencia Ciudadana. La idea de estas vacaciones es brindarle la oportunidad a un grupo de 100 niños y 100 adolescentes para que participen durante una semana de vacaciones recreativas y deportivas con el fin de que utilicen o que hagan buen uso de su tiempo libre. Nuestro alcalde, Álvaro Josuagón, acompañó a alguna de las actividades y compartió con los pequeños charlas de motivación. Sí, es el segundo año consecutivo que la Administración Municipal hace vacaciones recreativas. Hoy estamos en el Parque Gallineral, tanto César Pamplona como Paola Costa pues lograron coordinar conjuntamente con la Policía para ese apoyo para entregarle a nuestros niños de San Gil unas vacaciones recreativas. Son cerca de 170 niños. En la mañana son 100 niños que van entre los 7 a los 11 años de edad y en la tarde ya los mayorcitos que van entre los 12 y los 15 años con actividades no solamente cultulares, deportivas, lúdicas, artísticas van a visitar diferentes sitios del municipio de San Gil hoy están en el Parque Gallineral. ¿Llámame al alcalde? ¡A la luz de Agón Martínez! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cuándo iniciaron las vacaciones? ¡Sí! ¿Y qué tal? ¡Bien! Mejor acá el año pasado. La convocatoria fue abierta y dirigida a niños y jóvenes de todos los niveles sociales de nuestra ciudad. Los niños no tenían ninguna restricción, eran niños de todos los estratos, de todos los sectores urbanos o rurales que quisieran participar. ¿Y el amigo? No, estas vacaciones recreativas no tienen ningún costo, es totalmente gratuito, se le brinda el refrigerio totalmente gratis, las entradas a los lugares y todo lo que amerita la semana, los materiales. Al final, los niños disfrutaron de tener actividades que ocupen su tiempo libre en vacaciones y agradecieron por la organización de estos eventos. Esto, hemos ido al Coliseo y acá, hemos hecho horas deportivas y acá nos pusieron a hacer unas preguntas sobre el Gallineral. Al barrio José Agón, por dejarme haber estado en esto, en las vacaciones recreativas. En el próximo diciembre se realizará la siguiente convocatoria para las vacaciones recreativas de fin de año 2013. La solución que se está estructurando garantizará para el municipio de San Gil su pleno abastecimiento de agua potable por varias décadas. La Administración Municipal de San Gil invita a la comunidad sanjileña en general al acto de condecoración del exministro de vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, este jueves 27 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el Parque Principal, acto que se realizará como reconocimiento a sus grandes aportes para el desarrollo del municipio de San Gil. 200 familias fueron beneficiadas del proyecto de granjas integrales que adelanta la Secretaría de Agricultura Municipal y que busca que cada agricultor planifique su finca y pueda producir sus propios alimentos de consumo. En esta ocasión les daremos a conocer la experiencia de la vereda Versalles. La Secretaría de Agricultura Municipal viene desarrollando programas que mejoren la calidad de vida de nuestro sector rural. Para ello, se dieron a la tarea de fomentar la creación de granjas autosuficientes en cada una de las veredas sanjileñas. Es un proyecto que estamos adelantando aproximadamente hace más o menos dos meses, donde tenemos vinculadas más o menos 200 familias de 20 veredas de nuestro municipio. Es un proceso que se está adelantando con cuatro profesionales donde se está manejando temas sobre granjas integrales. Los modos que están trabajando son todo lo que es la parte de huertas orgánicas, la preparación de abonos orgánicos, preparación de insecticidas, fungicidas, a base con plantas aromáticas y plantas medicinales. Igualmente estamos trabajando un componente de producción de vino caprinos, de porcinos, de aves, como gallinas ponedoras, pollo de engorde, codornices y un componente de la parte de producción de conejos. Se está trabajando tratando de concientizar a las personas, a las familias del campo que volvamos al sistema de que no tengamos que utilizar agroquímicos, que lo que sembramos sea sano, limpio, que lo podamos consumir sin ningún riesgo de adquirir alguna enfermedad o algo, porque todo lo que se está cultivando ahora en la mayoría lleva alguna clase de químico, de veneno. El alcalde Álvaro José Agón apoya de forma directa estas iniciativas, para los cuales, en compañía de la Secretaría de Agricultura Municipal, acompaña paso a paso el buen resultado de estos procesos. Este es un proyecto muy importante para el sector rural, son 20 veredas las que se benefician con asistencia técnica del municipio, proyecto de la Secretaría de Agricultura liderado por Ales, nuestro secretario, que va a seguir implementándose vereda por vereda. Creo que es una de las maneras para que los habitantes del sector puedan beneficiarse produciendo ellos los mismos productos en cortos espacios. Esto va, repito, como política muy clara de la Secretaría de Agricultura y de la Administración Municipal. La experiencia ha sido exitosa para quienes vienen participando de estos proyectos y se destaca que son las mujeres cabeza de familia quienes más empeño y esfuerzo han mostrado a la hora de aprender el trabajo de una granja integral. Bastante, bastante. Estoy muy contenta como líder, porque la comunidad también me lo han hecho expresar. Estoy muy feliz, y mi vereda también, que el señor alcalde está cogido de la mano con el campesino. Porque nosotros los campesinos teníamos una idea de cómo hacer una huerta, pero ahora lo técnico nos la ha traído aquí al campo. Ya no es lo mismo que tradicionalmente hacíamos. Genial porque se están viendo resultados, que son esos. A veces no se necesita tanto dar, sino es la información, el conocimiento, el que lo quiera recoger. Eso me parece absolutamente agradable. Me gusta a mí que esas personas reciban eso. A veces esperando la mano a quien le dé. Eso no consiste. La solución que se está estructurando garantizará para el municipio de San Gil su pleno abastecimiento de agua potable por varias décadas. La Administración Municipal de San Gil invita a la comunidad sanjileña en general al acto de condecoración del exministro de vivienda, doctor Germán Vargas Lleras, este jueves 27 de junio, a partir de las 9 de la mañana en el parque principal. Acto que se realizará como reconocimiento a sus grandes aportes para el desarrollo del municipio de San Gil. Invita a Administración Municipal de San Gil por el San Gil que merecemos. La empresa de acueducto alcantarillado de aseo de San Gil, Acuasan, continúa desarrollando sus labores en pro de la comunidad sanjileña, en la prestación de sus tres servicios. Una de sus dependencias principales y con la que la comunidad tiene contacto directo es comercialización, donde viene desarrollando trabajos como facturación, reconexiones, peticiones, quejas y reclamos. Pero conozcamos un poco más de esta dependencia que está al servicio de los usuarios. Acuasan viene desarrollando de forma planeada la mejora tanto en la prestación del servicio como en la forma para establecerse como una empresa sólida financieramente, pues luego de los traspieses encontrados se trabaja para lograr la optimización y modernización de los sistemas. El área de facturación y comercialización está de las manos abiertas para la comunidad sanjileña. Es una dependencia de la cual puede recurrir cualquier ciudadano, cualquier usuario, cualquier suscriptor con el ánimo de que les explique lo facturado mes a mes por el área de facturación. Es importante que la comunidad sanjileña conozca de que existe un módulo de PQRs, peticiones, quejas y reclamos, que pueden acudir en la alcaldía o en Acuasan directamente. Adicionalmente a ello, en la página web de Acuasan también encuentran un módulo de PQRs. Es muy importante enfatizar en este módulo, toda vez de que es un usuario que tiene usted, señor usuario, para acudir y manifestar las inconformidades que se le generan en el servicio. La dependencia de facturación y comercialización está muy atenta y entre los cinco días posteriores a la fecha de erradicación de la petición, de la queja o el reclamo, en atenderlo. Se le realiza la visita y si hay lugar a acceder a aquel reclamo, posteriormente se le corrige su factura. Pero si por lo contrario el consumo está detallado y explicado, pues lo importante es que el usuario entienda qué es lo que se le está facturando y quede conforme. Es así como se convierte la oficina de dirección de comercialización en una de las secciones de contacto directo con el usuario. Es importante informarle también a la comunidad sanjileña que se abstenga de realizar cosas por fuera de la ley. La empresa Coasán realiza una facturación que debe ser pagada en el tiempo oportuno. Si por alguna circunstancia, que es de entender algún usuario, alguna familia, algún suscriptor, demoran su pago, no podemos dejar a la empresa acumular más de dos o tres facturas sin suspender el servicio. Si la empresa procede a suspender el servicio, la persona debe acercarse a la empresa Coasán y hacer un acuerdo de pago, pero por ningún motivo realicen nuevamente la conexión porque la empresa está verificando estos predios. Ya los tenemos identificados. Coasán tiene grandes proyecciones de inversión de parte del Gobierno Nacional gracias a la oportuna gestión de nuestro alcalde, doctor Álvaro Josuagón y de su gerente, la ingeniera Alba Lucía Muñoz Neira, con lo que se busca mejorar tanto la planta de tratamiento como la calidad en la prestación del servicio. Este es su programa por el San Gil que merecemos. Gracias por acompañarnos y recuerden que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Alcaldía San Gil y en Facebook, Alcaldía Municipal de San Gil. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 de la noche.